Hoy les mostraremos cómo vamos reproduciendo nuestra perteromía prostrata o collar de tortugas. Aquí las sembramos y ya van reproduciéndose muy rápido después de 20 días. Créanme que las puse, las enterré, hice un agujerito, las enterré de buena gana, porque a veces son muy chiquionas y a veces, como decimos, les gusta más la vida. Aquí no estaba Sanseviera, tiene un hijito, un retoño, es criada por hoja. Esto es lo que quería mostrar en este video, que a veces la naturaleza hace lo que ella quiere. No les gusta a veces los chiqueos, les gusta dejar su suerte a sus plantitas. Pero como estamos viendo, les estoy compartiendo que nuestra Sanseviera golejana por hoja. Esta no se ha dado, es más reciente, pero se tardó casi cuatro meses en reproducir el bebecito. Miren, ahí va. Me da mucho gusto decirles que la Sanseviera Jani, la fina, se puede reproducir por hoja. Ahí va, poco a poco. Saludos.